La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Una promesa de amor Más fiel de aquel mismo sol Una promesa de amor Hoy Loreto a un pancero al canón Y de mandos muchos más De brillantes y coronas Y de mandos muchos más Dice madre y dice patria La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Y de mandos muchos más La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Pián, pián, pián, chin, chin, gori, 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 dadam, dadam! ¡Pián, pián, pián, chin, gori, gori, dadam! ¡Pián, pián, 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 chin, gori, dadam! ¡Pián, pián, 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 chin, gori, gori, dadam! ¡Pián, pián, 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 chin, gori, dadam! ¡Pián, pián, pián, chin, gori, dadam! ¡Pián, pián, 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 chin, gori, dadam! ¡Pián, pián, 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 chin, gori, dadam! ¡Pián, pián, 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 pay, dadam! Quisiera la vida Cuando rompes de noche con tu guitarra Se ha tomado las comidas a la ventana A la ventana, a la niña, a la ventana Cuando rompes de noche con tu guitarra Dejo a poter, dejo lo que vas Cada año que pierde, cada año que pierde Y ya te lo dirás, ya te lo dirás Ya te lo dirás, ya te lo dirás Pero como te ves, pero como te ves Cuando te vas Los de la borrica, sí Los de la borrica, no Los de la borrica, los de la borrica Los de la borrica, no Los de la borrica, los de la borrica, no Los de la borrica, los de la borrica, no Los de la borrica, los de la borrica, no Los de la borrica, los de la borrica, no Los de la borrica, los de la borrica, no Los de la borrica, los de la borrica, no Los de la borrica, los de la borrica, no Los de la borrica, los de la borrica, no Gracias.